Hoy esta Cámara va a ratificar el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Es una excelente noticia que abre un tiempo nuevo las relaciones de nuestro Estado con Cuba en un momento determinante de su historia y de la nuestra. Hoy enterramos por fin 21 años de posición común, 21 años de aquella nefasta cruzada ideológica iniciada por el señor Aznar. Y hoy es el momento de preguntarles a ustedes para qué ha servido esa política fallida, qué ha logrado la política de aislamiento, confrontación y de injerencia. ¿Quién ha pagado el precio de esa política sino el pueblo cubano al que nos unen profundos vínculos históricos, familiares, culturales y económicos? ¿Quién sigue pagando el precio de 60 años de embargo y bloqueo comercial y financiero por parte de la primera potencia económica del mundo contra una isla de 11 millones de personas? ¿Cuántas dictaduras, cuántos golpes de Estado han financiado los Estados Unidos, algunos de ellos con su complicidad y colaboración mientras asfixiaban al hermano pueblo de Cuba en nombre de la democracia? Veinticinco veces. Veinticinco veces han votado las Naciones Unidas por el fin del bloqueo. El año pasado por 191 votos a favor y dos abstenciones, Estados Unidos e Israel. Hoy, una vez más, en este día histórico para las relaciones entre nuestros Estados, este grupo parlamentario exige que se cumpla la legalidad internacional y cese el bloqueo criminal y la guerra económica de los Estados Unidos contra la República de Cuba. El 21 de diciembre del año pasado pedimos al Gobierno que España fuera el primer país en ratificar este acuerdo y pudiera ejercer así un papel simbólico como líder y referente en este tiempo nuevo que se abre en la región. El ministro Dastis dijo que sí y asumió públicamente ese compromiso y, sin embargo, ustedes han tardado 316 días en traer el acuerdo aquí. Nos han adelantado, mientras tanto, cinco países. Dicen que es que se tarda mucho en procesarlo y, sin embargo, qué casualidad, con el Z, tardaron ustedes casi tres meses menos en traerlo hasta aquí. Es una lástima, no solo porque demuestra una vez más que ustedes subordinan sistemáticamente la acción exterior del Estado a intereses privados, comerciales o ideológicos. Es una lástima también porque revela que, en realidad, ustedes deben tener una pobre imagen de España, ustedes que tanto y tan alto dicen defenderla, porque si no es imposible explicar su falta de ambición y de liderazgo en el ámbito internacional, que se conformen con una posición pasiva y subalterna, que se alineen con figuras como el señor Trump o el señor Erdogan a la vez que dicen defender los derechos humanos. Hoy, aquí, nosotros celebramos este acuerdo que prefigura una política exterior radicalmente diferente, especialmente nuestra relación con los países hermanos de América Latina, una política exterior de la que estar orgullosos, una política exterior que sería perfectamente posible. El único impedimento, lo único que lo impide son ustedes, es su escasa capacidad y es la poca confianza que, por debajo de todas sus soflamas, en realidad le tienen a nuestro pueblo y al país al que pertenecemos. Muchas gracias.